Bueno ya estamos de regreso y a esta hora de la mañana en el bloque con nuestros amigos de IntegraDen a quienes agradecemos realmente el cuidado y la prevención de la salud bucal que le dan a todas las personas en nuestro país. Es un trabajo de años y que lo han ido mejorando cada día más. A esta hora de la mañana estamos con la doctora Evelyn Ortega. ¿Cómo está Evelyn? ¿Qué tal? Buenos días Marco Antonio, buenos días a todo tu público. Bien, aquí tratando de dar información a las personas para que puedan saber la importancia de una buena salud bucal. Muy comentado ya el bloque de IntegraDen realmente de la salud bucal que a diferencia de 10 años atrás, hoy día mucho los padres de familia y los mismos jóvenes están preocupados en este tema. Sí, claro. Lo que pasa es que bueno, si bien sabemos todo es este digamos por especialidades ahora, pero en realidad al final el ser humano es integrado en todo, ¿no? Sí, exacto. Y la boca digamos es el comienzo de la salud porque es donde vamos a triturar nuestros alimentos, donde vamos a expresar nuestras alegrías, nuestras tristezas, bueno en todo el rostro, ¿no? Pero digamos que la boca es la puerta de todas las enfermedades y también la salud, ¿no? Entonces una persona que no mastica bien va a tener pues problemas gastrointestinales porque el estómago va a tener que reforzar, botar más jugos gástricos para poder hacer un bolo alimenticio que se tuvo que generar en la boca, ¿no? Que hay veces porque uno tiene, no tiene una buena alineación dental, no necesariamente cuando faltan dientes, hay personas que no tienen buena alineación dental y no pueden triturar bien sus alimentos. Cuando hablas de esto, Evelyn, una alineación dental, tenemos la costumbre de, hay niños que tienen ocho, nueve años, que han cambiado sus dientes, que tienen ya los dientes permanentes y aún así los papás o las mamás le siguen poniendo el chupón, le siguen poniendo, dando la tetina y se chupan los dedos. Estos o muchos que van al colegio están masticando los dientes. Estos procedimientos, estas costumbres, malas costumbres, van a hacer que yo tenga una mala alineación dental o voy a nacer ya predispuesto a una mala alineación. En realidad, toda enfermedad cuando se instala en un individuo es multifactorial. Lo mismo sucede boca. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo la predisposición, ¿no? Pero esto puede ser que tengo la predisposición, pero si yo tengo un mal hábito, voy a desarrollarlo, desarrollarlo, ¿no? Desarrollarlo y o enfatizarlo más, ¿no? Entonces, tanto así que hay veces puede pasar desapercibido, pero con el mal hábito ya no puede pasar desapercibido. Entonces, claro, o sea, el mal hábito es chuparse los dedos, comer las uñas, masticar lapiceros, ¿no? Entonces, entre morderse el labio, entonces, ¿eso qué va a pasar? No solamente va a desalinear los dientes, también en la parte ósea, ¿no? En la formación del tercio inferior de la cara. Entonces, si nosotros impulsamos el crecimiento del maxilar superior con un objeto y impedimos el desarrollo del maxilar inferior, entonces también malogramos el desarrollo esquelético, no solamente la formación de dientes, ¿no? Entonces, es muy importante lo que los padres tienen que saber es que un mal hábito o cualquier hábito se rompe o se acostumbra a partir de los 21 días. Si el niño no puede, digamos, quitarse ese mal hábito porque el padre fracasó en sus intentos, porque pueden haber muchos estímulos o hasta a veces necesitan terapias de estrés, de depresión, que eso también puede causar, ser uno de los causantes, ¿no? El estrés, la depresión, la angustia, que se coman los dedos y todo eso, ¿no? Pero si el padre fracasó, el padre tiene que saber que en nosotros también podemos ayudarlos, ¿no? Existe lo que se llama odontopediatría, ortopedia también, que la ortopedia no está muy, digamos, difundida, pero la ortopedia es básicamente para prevención. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen unos aparatitos que impiden que el niño se coma las uñas, hay diversos tipos de aparatos fijos que evitan que el niño se coma las uñas, que se chupe el dedo, que muerde un lapicero. Entonces, eso solamente lleva un tiempo, ¿no? Entonces, al cabo de ese corto tiempo se le retira y el niño ya perdió el hábito. Que bueno, miren las soluciones que da Integraden para el tema. Y no solamente esa costumbre la tienen los niños, porque hemos visto el caso de adolescentes, quienes a veces recorremos colegios, que están mal sentados uno y luego masticando el lapicero o comiéndose las uñas, jalándose estos pellejitos que a veces uno le llama padrazo. Pero, Evelyn, mi hijo, pues, yo no soy papá, pero pongámos, mi hijo ha recurrido tanto a estas cosas que los dientes se le han mal formado, los tiene hundidos, uno más arriba, más abajo. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, en realidad la solución ideal van a ser siempre alinearlos con un tratamiento de ortodoncia, ¿no? O ortopedia. Este, la ortodoncia son los dispositivos que son los brackets, ¿no? Que ahora hay, bueno, no hay pretexto porque hay los metálicos, hay los de zafiro, hay los trainers, los Invisalign, que son unas cubetitas. Claro que no es que el paciente dice, mira, yo quiero este sistema. O sea, también hay que, en realidad, el que tiene que evaluar es el dentista. O sea, por decirte, todo el mundo quisiera los Invisalign, ¿no? Pero los Invisalign están hechos para ciertos tratamientos y también por el costo, hay veces tampoco es muy factible para, ¿no? Para todos los pacientes, ¿no? Existen los brackets de metálicos que nunca van a desaparecer porque son, digamos, los más rápidos en tratamientos, los que tenemos harta gama de sistemas. Pero hoy día son mucho más estéticos que los de zafiro, los de zafiro que casi ni se ven, que también son muy, muy estéticos y lo importante es que todos alinean, todos te devuelven, no solo la estética, porque a veces el paciente piensa, ay, no, porque el diente está chueco, solo voy a buscar la estética. Lo más importante es la función. Ya, teniendo una buena función, ya la estética se va a notar, ¿no? Un alineamiento, o sea, la salud es sinónimo de estética, ¿no? Entonces, cuando ya los dientes están alineados, tienen una buena mordida, ¿no? Una buena oclusión, entonces, obviamente la estética ahí ya también va a ser algo accesorio, ¿no? Un complemento más. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, que están pasando. Estos son los de zafiro. No, esos son los de metal. Los de metal, ¿son con piedrecitas azules, creo? Sí, 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 son los de metal. Lo que pasa es que ahí los pacientes dicen, yo quiero azul, yo quiero verde. Lo que se cambia son las ligas mensualmente y las ligas son las de colores, ¿no? En realidad los de zafiro son color del diente, no se nota, ¿no? Porque generalmente se ponen inclusive ligas transparentes, porque de eso se trata. ¿Cada qué tiempo tengo que cambiar yo las ligas? Bueno, en realidad dependiendo la técnica, la preparación de cada dentista, es un promedio de 21 días a mensual. Lo normal es, o sea, generalmente es una vez al mes, ¿no? Esto cuando es un adolescente. Sí. Cuando es una persona que pasa de repente los 25 años, 30, que hoy día se ve muchísimo este tema, ¿cada qué tiempo es? Ya. Sí, en realidad depende del sistema, lo que uno quiere llegar, o sea, no todos los tratamientos son iguales. Ahora, no es la edad lo que determina el sistema. Nosotros lo que evaluamos antes de colocar brackets es ver que, digamos, tengo una salud dental y ósea, ¿no? Que no tenga ningún problema. Tú puedes tener 60, 50 años y tenerlo, los dientes, como para un tratamiento, ¿no? Como puedes tener 30, 40 años y tener una periodontitis agresiva donde no puedes tener el tratamiento, ¿no? Entonces es dependiendo, digamos, la salud ósea, dental o bucodental en ese momento, ¿no? Si es que lo puede requerir o no. ¿Estos son los invisibles? Ah, esos son los desafíros. Esos son los desafíros, ¿no? Porque se trata de todo del color del diente, ¿no? Sí. Doctora Evelyn, el tiempo es tirando en la televisión, se pasa rapidísimo. Realmente, ¿dónde encontramos IntegraDen? Y, este, bueno, invite a todas las personas. Bueno, yo aquí para invitarlos a IntegraDen, somos una clínica especializada donde podrán encontrar diferentes tipos de especialidades. Nos encontramos en Guardia Civil 394 San Isidro y los teléfonos de cita son el 226-4160 o el 225-7950. Qué gustosos los atenderemos. Bueno, ya saben ustedes, 394 Guardia Civil en San Isidro. Está en la clínica IntegraDen, está la doctora Evelyn. Pueden ustedes llamar a los teléfonos que ella ha dado para que puedan recibir un tratamiento eficaz, oportuno y sobre todo muy económico. No vayas a pensar que porque está en San Isidro es carísimo. Muchísimas gracias, como siempre, doctora Evelyn, por habernos acompañado. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias a todos. A ustedes. No se muevan, amigos, ya regresamos y viene David Pino con lo mejor de la historia aquí en Onda Digital Televisión.